Les saludo muy cordialmente mis queridos hermanos y amigos muchas gracias por sintonizar este programa me gustaría saber este es un programa de preguntas y respuestas a donde nos encanta recibir preguntas de las personas que nos las envían nosotros hacemos la investigación y luego entonces en el aire respondemos a sus preguntas tengo muchísimas preguntas conmigo que se han hecho cada día nos llegan más lamentablemente este programa sólo dura media hora cada semana tal vez debemos aumentar un poquito y tener dos programas o tres programas o una hora en vez de media hora vamos a pensar en la posibilidad de hacer eso porque hay muchas preguntas quiero darle la dirección a donde pueden enviarnos sus preguntas va a estar en pantalla la dirección es tv arroba zoom tv punto org una vez más tv arroba zoom tv punto org con mucho gusto haremos la investigación y compartiremos la respuesta conforme a lo que enseña la biblia y el espíritu de profecía hoy tenemos una pregunta muy interesante ha surgido antes pero tal vez no hemos ampliado muchísimo a el asunto de la respuesta esta es la pregunta me gustaría saber más sobre el deber cristiano de los diezmos y las ofrendas muy bien una excelente pregunta voy a tomar una buena cantidad de tiempo para responder cabalmente esta pregunta el principio del diezmo ya se expresa en el mismo libro de génesis antes del pecado y ustedes dicen antes del pecado había diezmo no propiamente diezmo del dinero pero dios quiso enseñar al principio que él se está reservando algo para él del cual el hombre no debe participar en el huerto del edén dios dijo adán y abu ustedes pueden comer de todos los árboles del huerto pero uno lo he reservado no pueden comer de ese si ustedes respetan mi árbol van a recibir bendición van a vivir una vida bendita pero si ustedes comen del árbol va a venir la maldición muy interesante tenemos allí en principio el asunto del diezmo claro no se trata de dinero el principio es que dios le da todos los árboles a dan y eva pero luego dice me he reservado un árbol para mí así que ahí está el principio desde un comienzo de la historia luego entonces en génesis el capítulo 14 tenemos una historia muy interesante resulta que vinieron unos guerreros y llevaron a lot cautivo como rehén y se llevaron también muchas de las cosas que las posesiones que tenía la gente de la ciudad de sodoma abraham salió tras ellos rescató a lot y logró recuperar todos los bienes que habían llevado esos individuos y entonces abraham se encontró con una persona llamada melquisedec y dice que abraham le dio a melquisedec los diezmos de todo lo que él había recuperado es decir el diezmo no es como creen muchos que el diezmo se lo dio dios al pueblo de israel y cuando cristo murió en la cruz ya no hay que diezmar porque el diezmo lo encontramos en génesis el capítulo 14 antes que existiese el pueblo judío la siguiente referencia al diezmo es en el libro de génesis el capítulo 28 a donde jacob ve ese sueño de la escalera entre cielo y la tierra dios permite bendecirlo y entonces jacob le dice si tú me acompañas y tú me bendices te voy a dar el diezmo de todo nuevamente jacob entendía el principio del diezmo y abraham en el capítulo 14 entendía también el principio del diezmo el diezmo existía mucho antes que dios estableciera al pueblo de israel y les concediera la ley ritual ahora más adelante el diezmo era usado para remunerar a los sacerdotes que servían en el santuario dios se reservó eso para remunerar a los sacerdotes por su obra en el santuario note lo que dicen números el capítulo 18 y el versículo 21 números el capítulo 18 y el versículo 21 dice dios está hablando he aquí yo he dado a los hijos de levi todos los diezmos en israel por heredad por su ministerio por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión lo que pasó fue que cuando las tribus se establecieron las doce tribus se establecieron en la tierra prometida cada tribu recibió una parcela de tierra y luego la distribuyeron entre las familias pero los levitas no recibieron ninguna porción de tierra en la tierra prometida por esa razón la forma en que ellos podían subsistir era que las once tribus llevaban los diezmos al alfolí al santuario y entonces lo que se reunía allí en el santuario era para remunerar a los sacerdotes por el servicio que ellos les rendían a la congregación en el santuario es decir ellos recibían recompensa por el ministerio con que servían al pueblo de israel de eso está hablando aquí cuando dice dios he aquí yo he dado a los hijos de levi todos los diezmos en israel por heredad por su ministerio por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión tal vez el pasaje mejor conocido sobre el diezmo está en el libro de malaquías malaquías el capítulo 3 quiero leer esos versículos aunque son muy bien conocidos indudablemente malaquías es el capítulo 3 y empezando en el versículo 8 dice en el versículo 8 de malaquías 3 robará el hombre a dios ahora eso es muy importante porque el diezmo es propiedad de dios todo nuestro dinero es de dios pero el diezmo es santo es especialmente de dios es como todos los días de la semana son de dios pero dios se ha reservado un día santo especial para él a veces yo le pregunto a la gente cuánto de nuestro dinero es de dios ellos dicen todo nuestro dinero es de dios entonces les pregunto cuánto de nuestro dinero es santo y ahí si no responden enseguida como que se ponen a pensar bueno cuánto de nuestro dinero es santo finalmente caen en cuenta dicen oh el diezmo es santo y el diezmo es 10 por ciento es 10 por ciento de nuestra ganancia no es 10 por ciento después que pagamos todas las cuentas o todos los biles es el diezmo de el salario que nosotros ganamos porque imagínense con las deudas que muchos tienen desde después de pagar todas las cuentas no les alcanzaría nada para diezmar el diezmo es a lo que nosotros le devolvemos a dios el 10 por ciento de nuestras entradas ahora sigue diciendo en malaquías 3 robará el hombre a dios y luego dios acusa israel pues vosotros me habéis robado y dijiste en qué te hemos robado y dios responde en vuestros diezmos y ofrendas malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado así que dios dice ustedes no están diezmando ustedes me están robando a mí es cosa seria robarle a un ser humano pero mucho más serio robarle a dios luego dice en el versículo 10 trae todos los diezmos al alfolí el alfolí era un lugar en el santuario a donde la gente traía los diezmos generalmente los diezmos no eran monedas los diezmos eran productos agrícolas así que dice trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa fíjense es el santuario y probar ahora en esto dice jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde fíjense la forma de pensar de algunos dicen si yo devuelvo el 10 por ciento yo voy a tener menos si yo devuelvo a dios el 10 por ciento sólo voy a tener el 90 por ciento para mí pero no debemos pensar así porque dios dice que si nosotros le devolvemos a él el 10 por ciento el 90 por ciento nos va a rendir más nos va a bendecir y como dice aquí dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde esa es la promesa que da dios claro nosotros tenemos que decidir si vamos a confiar en la promesa de dios si vamos a decir bueno mejor paro volando que dos mejor pájaro en mano que dos volando como como va el refrán algunas personas dicen bueno ver es creer pero con el diezmo ver no es creer creer es ver es decir creemos diezmamos y entonces vemos como dios nos bendice así que estos son pasajes que hablan del diezmo ahora algunas personas dicen bueno pero el diezmo eso era para el antiguo testamento fuera para los judíos ahora que estamos bajo el nuevo pacto dios no exige ninguna obligación financiera de nosotros todo lo que tenemos en nuestro ahora cuánto sentido tiene eso nota lo que dijo jesús en mateo 23 y el versículo 23 mateo 23 y el versículo 23 aquí jesús dice está hablando a los escribas y fariseos que eran hipócritas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmáis lamenta el eneldo y el comino los que conocen el comino saben que son unas semillitas chiquitas ahora ustedes pueden imaginarse a los fariseos cuando tenían las semillas de comino allí decía nueve para mí una para dios nueve para mí una para dios medio ridículo ellos estaban diezmando lamenta el eneldo y el comino significa que si eran muy detallistas en diezmar pero diezmaban con el espíritu equivocado porque no diezmaban del corazón diezmaban por obligación porque sigue diciendo hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmáis lamenta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley la justicia la misericordia y la fe esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello es decir jesús está declarando necesitamos tener justicia misericordia y fe y también tenemos que diezmar ambas cosas no una o la otra ahora el pasaje más significativo en el nuevo testamento sobre el asunto de que el diezmo todavía está vigente hoy en día lo encontramos en primera de corintios el capítulo 9 primera de corintios el capítulo 9 porque algunos dicen bueno en el antiguo testamento el diezmo era para sostener a los levitas a los ministros pero hoy en día el plan de dios ha cambiado y lo que tenemos es que darle una limosna a los pastores no 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 nota lo que dice primera de corintios 9 y el versículo 13 y antes de leerlo debo explicarles el contexto el apóstol pablo no estaba casado por lo menos en ese momento no sabemos si en algún tiempo estuvo casado pero en ese tiempo él no tenía una esposa pero algunos de los que viajaban con el apóstol pablo llevaban en sus viajes a sus esposas y algunas personas criticaban y decía mira esos esos reciben dinero y entonces lo gastan llevando a sus esposas por allá a pasear en ese contexto es que tenemos primera de corintios el capítulo 9 y el versículo versículo 12 versículo 13 no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas ahora está hablando del antiguo testamento los que trabajan en las cosas sagradas quienes eran los que trabajaban en las cosas sagradas ya lo vimos en número 18 los que trabajaban en las cosas sagradas en el santuario eran los sacerdotes así que dicen no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo quienes eran los que trabajaban en el templo que comían del templo los sacerdotes lo leímos en número 18 y luego dice y que los que sirven al altar nuevamente refiriéndose a los sacerdotes del altar participan ahora escuchen bien acaba de referirse al plan de dios en el antiguo testamento habla sobre los que trabajan en las cosas sagradas y los que sirven en el altar y luego fíjense lo que dice el versículo 14 así también recomendó al señor eso no dice así así también sugirió el señor no 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 dice sugirió el señor dice así también ordenó el señor a los que anuncian el evangelio quienes son los que anuncian el evangelio los que anuncian el evangelio son los pastores los ministros los que trabajan tiempo completo en alcanzar a las almas así que dice así también ordenó al señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio es decir los que anuncian el evangelio hoy en día deben vivir de los diezmos de la hermandad y algunos miembros dicen porque el pastor va a vivir de los diezmos míos de la plata que yo trabajo para ganar sencillamente porque el pastor está sirviendo tus necesidades espirituales el pastor prepara un sermón para los sábados el pastor enseña la clase de los maestros de la escuela sabática el pastor visita a los enfermos en el hospital el pastor hace matrimonios el pastor oficia funerales el pastor atiende las necesidades de los miembros de la iglesia es decir si el pastor atiende las necesidades de los miembros de la iglesia los miembros de la iglesia deben sostener económicamente al pastor el sistema de la iglesia adventista es un sistema maravilloso es la maravilla para los que observan porque en la iglesia adventista todos los diezmos van a la iglesia local y de la iglesia local van a la asociación y luego un porcentaje va a la unión y otro porcentaje va a la conferencia general las divisiones de la conferencia general es decir la iglesia local no queda con un solo centavo de diezmo y la gente dice bueno es injusto imagínese todo lo que podría ser la iglesia si tuviera la capacidad de usar todos los diezmos que la gente da podemos explicarles porque el plan adventista es un plan maravilloso en muchas iglesias no adventistas el pastor tiene que vivir de los diezmos que da que dan los miembros de la iglesia ahora qué sucede si la iglesia es pequeña si la iglesia es pequeña y los diezmos que dan los miembros son pocos o el pastor sufre necesidad el pastor tiene que conseguirse otro trabajo no puede ministrar tiempo completo porque tiene que trabajar en otro trabajo para ganarse un poco más porque no alcanzan los diezmos que dan los miembros de la iglesia ese no es el plan de dios los sacerdotes en el antiguo testamento no servían solamente por un tiempo y el resto del tiempo trabajaban en otra cosa no el plan de dios es que el pastor trabaje tiempo completo ahora fíjense cómo surge el problema en la iglesia adventista hay iglesias pequeñas grupos pequeños donde los diezmos de la gente no alcanzaría para pagar a un pastor hay otras iglesias que tienen suficientes diezmos como para pagar cinco o seis pastores por ejemplo la iglesia que yo pastoreé por 20 años antes de mi jubilación si es que se puede decir jubilación porque todavía estoy trabajando tiempo completo pero ya no como pastor de la iglesia pero fíjense a la iglesia que yo pastoreaba daba suficientes diezmos en un año para pagar diez pastores y solamente teníamos dos ahora la iglesia podría haberse quejado y decir ay pero fíjense mandamos todos esos diezmos a la asociación y solamente podemos nosotros a tener dos pastores pero no pensamos así pensamos de la siguiente manera los diezmos van a la asociación la asociación paga equitativamente a todos los pastores nosotros estamos subsidiando y ayudando a las iglesias que tienen menos recursos que nosotros ese es el espíritu de jesús el espíritu de dar así que mis queridos hermanos y amigos ojalá que esta explicación haya sido útil para ustedes el diezmo todavía es el plan de dios no le robemos a dios seamos dadores alegres devolvemos devolvamos a dios con gozo los diezmos y las ofrendas ahora las ofrendas eso es diferente la ofrenda es voluntaria y la ofrenda se usa para diferentes cosas se usa para hacer funcionar a la conferencia local se usa también para otras cosas en la iglesia como para pagar el que cuida el prado para para pagar al que limpia la iglesia para comprar materiales evangelísticos etcétera es decir para los otros gastos de la iglesia son las ofrendas y también para ayudar a los necesitados y los pobres en la iglesia así que ojalá que esa respuesta haya sido satisfactoria ahora tenemos tiempo para una pregunta más esta es la pregunta me gustaría saber más sobre lo que es idolatría en sí ya que dios prohíbe adorar imágenes en éxodo 24 pero manda hacer imagen en éxodo 25 17 al 22 y el número 21 y el versículo 8 y el versículo 9 es cierto que en el santuario dios hizo a retratos algunos dicen bueno el arca del pacto el arca del pacto era una imagen el arca del pacto en realidad no era una imagen era un símbolo del trono de dios y cuando la gente adoraba hacia el templo ellos no estaban adorando los querubines que estaban al lado y lado del arca ellos estaban adorando al que estaba representado por la gloriosa shequina es decir a una columna gloriosa de luz descendía sobre el propiciatorio del arca y cuando la gente se inclinaba estaba inclinándose ante esa luz gloriosa que representaba al dios santo es cierto que había en el velo del santuario ángeles que subían y bajaban por el velo pero cuando la gente se inclinaba ellos no se inclinaban ante los ángeles en el velo ni se inclinaban ante los querubines etcétera no les rendían culto ni adoración se estaban inclinando única y exclusivamente ante el que estaba representado por la presencia de la shequina ahora vamos a éxodo el capítulo 20 para leer con cuidado a el mandamiento porque a veces nos metemos en problemas porque no leemos con cuidado éxodo el capítulo 20 el segundo mandamiento de la ley de dios que dicho sea de paso no aparece en la mayoría de los catecismos de la iglesia católica porque en realidad si apareciera en los catecismos de la iglesia católica cuando la gente estudia la biblia van a decir bueno y por qué razón es que por qué razón es que nosotros nos inclinamos ante imágenes cuando la biblia dice que no debemos éxodo 20 y el versículo 4 no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra la razón de eso es porque los paganos adoraban cuerpos celestes adoraban elementos terrenos y al también alababan y honraban a los peces por ejemplo los ninivitas ellos adoraban al dios pez al dios dagón es decir dios dice no hagas ninguna imagen de lo que está en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra con qué propósito versículo 5 aquí viene la clave no te inclinarás a ellas ni las honrarás ahí está la clave yo pregunto puedo tener yo una una pintura de un de un lago y un pez saltando del agua eso no hay ningún problema porque eso no se ha hecho para inclinarme entre ellos para adorarlo puedo yo tener un cuadro donde está el sol en el cuadro claro que sí el propósito no es agrodillarme adorar el sol en el cuadro es decir es una cosa tener tener cuadros con escenas de la naturaleza y otra cosa adorar a los objetos de la naturaleza así que dice no te inclinarás a ellas ni las honrarás lo que prohíbe es hacerlas para inclinarnos y para adorarlas ahora dios da la razón porque yo soy jehová tu dios fuerte celoso que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia millares a los que me aman y guardan mis mandamientos así que tener sencillamente ilustraciones en el santuario que tenían un propósito didáctico de enseñar lecciones en cuanto a la venida del mesías no estaba prohibido porque dios mandó hacerlas lo que está prohibido es hacer imágenes hacer representaciones de objetos celestes de materiales en la tierra como oro plata o piedras hacer imágenes y de adorar tal vez al dios pez etcétera de inclinarlos y rendirles culto o rendirles adoración los cristianos no hacemos eso así que podemos tener claramente retratos fotos algunos inclusive dicen no puede uno con una cámara sacar una foto de alguien porque esa es una imagen en realidad mis queridos hermanos y amigos no caigamos en el fanatismo algunos hacen de su dios a cosas que son baladías cosas que son insignificantes ojalá hayan entendido la respuesta a esta pregunta en realidad nosotros no adoramos la imagen no adoramos el retrato adoramos al dios creador no nos inclinamos ante objetos del cielo de la tierra o debajo de la tierra así que creo que hemos respondido satisfactoriamente esta pregunta ojalá que la respuesta haya sido satisfactoria ahora quiero aprovechar que tenemos nada más unos pocos segundos todavía del programa para una vez animarles a que nos envíen sus preguntas a me gustaría saber la dirección está en la pantalla tv arroba zoom tv punto org nuevamente tv arroba zoom tv punto org también quiero animarles a que nos apoyen en este ministerio con sus contribuciones financieras tenemos personal tenemos equipo tenemos un edificio para producir programas para compartir la verdad presente somos sostenidos única y exclusivamente por los donativos de aquellos que creen en lo que nosotros estamos haciendo así que por favor si el señor toca su corazón como un dador alegre y puede ayudarnos a nosotros con ayuda financiera lo apreciaríamos mucho una vez más quiero agradecerles por haber sintonizado el programa la próxima vez tenemos varias preguntas más hay un sin número de preguntas aquí más de 120 preguntas que tengo que contestar lo haremos paso a paso si tenemos que ampliar este programa para que incluya más tiempo lo haremos pero mientras tanto muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa que dios les bendiga y les guarde y espero verlos en nuestro próximo programa me gustaría saber no